Hola, ¿cómo estamos? Diabuevo, diabuevo, diabuevo. La gente en Estados Unidos se está huevando por esa mierda de la Tercera Guerra Mundial, muchachos. Mas no saben que esos hijos de la gran puta de Estados Unidos ganan cualquier puta guerra, si ellos quieren. Nomás miren, pues tienen a Superman, a Iron Man, tienen al Capitán América, tienen a Hulk, tienen a la Mujer Maravilla. Con esos cinco hijos de puta que manden a cualquier país, en tres minutos hacen mierda lo que agarren. Y ya valieron verga todos los del otro país, sin contar que dejan a Rambo, al Depredador, dejan a Hijo de la Gran Puta. Tienen un vergazo, todos esos hijos de puta que salen en Avengers, Avengers, no sé con puta, se dice esa mierda, hijo de puta. Si Estados Unidos no gana es porque no quiere, porque los hijos de puta lo que agarren hacen mierda.